Yo soy muy vago y me gusta la parranda Toda mi vida he encastado yo en jugar Pues sigo el juego y no pierdo la esperanza Y al volque juego y lo tengo que ganar Voy a jugar por la mujer que yo quiero Y si ella me ama a su lado voy a estar Yo les prometo de quitarme de ser vago Y la baraja no olerla yo a jodas No sé rezar porque nunca me he ocupado Pero al jugar de ese niño yo aprendí No tuve padres que me hubieran enseñado Me hicieron falta y entonces yo perdí Música El caballo me está entrando afuera Parece que oigo a mi cuaco relinchear Adiós amigo, ya me voy para mi tierra De mis amigos ya me voy a separar No sé rezar porque nunca me he ocupado Pero a jugar de ese niño yo aprendí No tuve padres que me hubieran enseñado Me hicieron falta y entonces yo perdí